Música Bueno, que tal, buenas tardes, la gente del Vielazo Estamos acá con un gran amigo, estamos con Luis Bueno, hoy nos va a presentar su Megane, su Coupé Megane Amarilla Que tal, buenas tardes Luis Buenas tardes a todos los amigos del Vielazo Les presento la Megane, el Rayo Tuning Un coche muy llamativo, muy deportivo Una línea muy buena, en ese sentido Está el equipo de audio Un Stereo Pioneer, uno de los últimos, le puse Con tres potencias tiene, porque cuatro pantallas Un equipo de música bastante importante Los LED Tenés LED también puesto en el chasis, LED adentro Tenés las puertas Limbo, Lambo, perdón, también Así que, contame un poquito Luis ¿Cuánto hace que la tenés vos la Coupé Megane, la Rayo? La tengo de cero kilómetro y a los dos años del 2001 al 2004 empezamos con este hobby del Tuning Bueno, acá estamos, siempre seguimos con lo mismo Y llama mucho la atención De noche es un bolillo Con los láser que tiene Máquina de humo instalada Bocha giratoria De noche es... Gana, gana muchísimo de noche Muy bueno, muy bueno Contame, ¿cómo te metiste en toda esta locura del Tuning? De armar un, personalizar un auto Porque vos lo personalizaste a tu gusto, digamos Y fue como un cable a tierra Como un cable a tierra por cosas que no voy a... Que son extra... Es un cable a tierra Es un cable a tierra Conocer mucha gente Conocer muchos amigos Juntarnos los días... ¿Cuándo se fue? ¿El sábado, domingo, viernes? Y fue mi cable a tierra Y no me arrepiento Está bien Y le vamos por más Perfecto, acá estamos con Luisito Bueno, ahí le vamos a presentar ¿Cómo la bautizaste a la Megán? Megán, el rayo, Tuning Ok, ya bueno Ahí le vamos a presentar la Megán, el rayo, Tuning Así que bueno, Miguel Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a todos Gracias a todos Bueno, el tano para el violazo Estamos con un gran amigo acá Que nos va a presentar su camioneta Espectacular esta Forcito ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te llamás? Hola, buenas tardes Ricardo Bueno, Ricardo Contame Contame, ¿cómo armaste esta hermosa camioneta que tenés? Un día me enamoré de la Loba y empecé a buscar, buscar, buscar Hasta que encontré esta Estaba muy original Pero le faltaba mi estilo Entonces me empecé a dar mi estilo Y poco a poco la estoy armando y disfrutando La verdad que está espectacular Contame, ¿hace mucho que la tenés? Sí, alrededor de 10 años 10 años y los 10 años le venís metiendo mano y mejorándola Día a día Siempre haciéndole un mimo y algo que nunca se va a terminar Contame más o menos lo que tiene armado la camioneta ¿Qué motor tiene? Tiene el motor original, el V8 fase 1 Después tiene todo lo que es adelante El modelo 71, F100 71 Tren delantero, casa de dirección La pedalera de embrague y freno con la ayuda pedal Toda la comida del tren delantero de los 71 ¿Estás satisfecho con la camioneta? Sí, enamorado ¿Te gusta? ¿Te gustan los fierros? Enfermo de Ford y enfermo del Falcon y enfermo de la F100 Y la descargamos de esta manera ¿Es el único vehículo que armaste o ya estás armando algo más? Tengo el Falcon de mi viejo Que está en la familia 3 años antes que nos cayó O sea, un día hace como mi hermano mayor ¿Y la hubo? Y bueno, él va a estar en un estado más original Y ella más justo Buenísimo ¿Y qué se te dio por armar esta camioneta? ¿Te gustaba? Contame, contame un poco La pasión por esta camioneta Primero Por cuidar tanto al Falcon Necesitaba otra cosa para disfrutar más Porque por animarlo mucho al Falcon Necesitaba otro vehículo para mover Y busqué como enfermo de Ford la F100 Y me gustó esta y empezó armando mi estilo hasta el día de hoy Bueno, la verdad te felicito Espectacular la camioneta Ahora la vamos a filmar un poquito Para ir mostrándose a los amigos del Vielazo Y bueno, desde ya muchísimas gracias El Tano para el Vielazo Una visión distinta al automovilismo ¡Suscríbete al canal!